de la pandemia del COVID-19. Bueno, continuamos con más información y hablamos específicamente de situaciones de enfermedades en menores. Hospital Roosevelt confirma los primeros casos de la enfermedad del Minsk en niños que han recuperado o se han recuperado de la pandemia del COVID-19. Jensi López, con la información adelante. En efecto, al menos cinco casos de menores con la enfermedad del Kawasaki han sido confirmados por las autoridades del Hospital Roosevelt. Esta enfermedad se desarrolló en los menores luego de que ellos se recuperaran del COVID-19. De acuerdo con las autoridades de este centro asistencial, otros tres casos llenan los criterios de la enfermedad, sin embargo, aún no se han confirmado y otros diez casos se encuentran bajo investigación. Sin embargo, ¿qué es la enfermedad del Kawasaki? Y la población, gracias a ustedes, ¿verdad?, puedan tener conocimientos sobre qué significa esto, ¿verdad? El síndrome orgánico multisistémico, ¿verdad? Post-COVID puede tener varias manifestaciones. Uno es una enfermedad que se llama Kawasaki, Kawasaki-like síndrome en inglés, ¿verdad?, que parecido a Kawasaki. Son niños que presentaron el COVID-19 y más o menos dos semanas empiezan a tener fiebre, ganglios, una como alergia, se pone la piel muy roja, se agrietan los labios, ¿verdad?, tienen hallazgos en los exámenes de sangre, pero esta complicación se trata, o es decir, que es una dilatación de las arterias coronarias del corazón y provoca unos aneurismas. Además, que el virus de COVID pudiera inflamar el corazón y dar una miocarditis. Entonces, este Kawasaki, aquí en el Hospital Roosevelt, desde el 14 de marzo al 9 de septiembre, sí tenemos varios casos y en algunos han salido positivo el COVID, tanto la PCR como pruebas de antígenos y anticuerpos, ¿verdad? Entonces, sí hemos tenido algunos casos que sí pudieran encajar en este síndrome. El entrevistado confirmó que estos cinco menores de edad ya se recuperaron de la enfermedad del Kawasaki, sin embargo, se encuentran recibiendo atención ambulatoria. Por otra parte, también se ha dado a conocer por parte de las autoridades del Hospital Roosevelt, que se cuentan con todos los medicamentos necesarios para poder darle tratamiento a esta enfermedad, la cual es la única causa de infartos en menores de edad. Con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Muy bien, gracias, Jensi López. Esta es la información que se genera específicamente en relación a los casos de esta enfermedad, específicamente inflamatoria en niños que se han recuperado de COVID-19. Un síndrome que sigue preocupando ya a las autoridades de pediatría y, por supuesto, también a la sociedad en general en Guatemala.